Mañana que yo me vaya Quedan solitas, te recuerdo que darán Los besos y la caricia Te recuerdo que darán Los besos y la caricia Y bailen las cumbias, que sabrosas Y bailen las cumbias, que sabrosas Si quieres saber de mí, mándame contestación Si quieres saber de mí, mándame contestación Para recibir de ti, alegría en el corazón Para recibir de ti, alegría en el corazón Y bailen las cumbias, que sabrosas Y bailen las cumbias, que sabrosas Mañana que yo me vaya Te vas a quedar solita Mañana que yo me vaya Te vas a quedar solita Te recuerdo que darán Los besos y la caricia Te recuerdo que darán Los besos y la caricia Y bailen las cumbias, que sabrosas Y bailen las cumbias, que sabrosas